Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. General en Jefe, el rango más alto de la Fuerza Armada venezolana. Tiene 55 años, 35 de ellos dentro de la institución armada. De hace 5, es el militar más cercano a Maduro, su ministro de Defensa. Últimas noticias de Venezuela. Padrino López, el hombre clave de Estados Unidos en Venezuela. Rusia abandona a Nicolás. Lo que le espera a Nicolás con las declaraciones de Carvajal y Alcalá. Estoy ahorita siendo acompañado por funcionarios de la inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Venezuela denuncia agresión en sus co- Putin y Trump negocian sobre Venezuela. Colombia apoya plan de Estados Unidos para restablecer la democracia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias, donde a diario te ofrecemos informaciones, comentarios y opiniones. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que te enteres de los detalles de las informaciones que te traemos el día de hoy. Vamos con noticias de Venezuela hoy. Vladimir Padrino sigue siendo el hombre clave de Estados Unidos para salir de la crisis en Venezuela. Así se evidenció a partir de las recientes declaraciones de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en el que plantea un plan para lograr la transición en el país. En este plan, que ya fue rechazado por las autoridades en Venezuela, se excluye tanto a Guaidó como a Nicolás. Sin embargo, permanece incluido durante la transición el general Vladimir Padrino López. ¿Por qué el ministro de Defensa venezolano, el ministro chavista, a quien Estados Unidos acusó también de narcotráfico, permanece incluido en una posible transición en Venezuela? ¿Por qué es el único del entorno de Nicolás a quien Estados Unidos no saca de este posible proceso de transición y, sin embargo, lo mantiene en el poder? Ha señalado la prensa, tanto en Estados Unidos como la prensa internacional, que Vladimir Padrino López ha sido uno de los hombres más buscados por Estados Unidos para lograr una negociación que permita la salida, el fin de la tiranía en Venezuela. De acuerdo con lo que se ha denunciado públicamente, Vladimir Padrino ha estado en el centro de todas las estrategias que se han planificado desde Estados Unidos. De hecho, el año pasado se dijo que Vladimir Padrino había traicionado una negociación que se realizaría para lograr un golpe de Estado en Venezuela como lo calificó el régimen de Nicolás Maduro o como lo calificó la oposición el cese de la usurpación en el país. Así que este nuevo plan que presentó Estados Unidos sí dejó por fuera a Guaidó, dejó por fuera a Nicolás, pero el documento presentado por Mike Pompeo señaló lo siguiente, el alto mando militar, ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el comandante del Comando Estratégico Operacional y los otros comandantes se mantendrían durante la vigencia del gobierno de transición. Recordemos que de Padrino se ha dicho en innumerables ocasiones que es quien ha logrado mantener en el poder a Nicolás Maduro. Asimismo, se ha dicho que él mismo ha denunciado en varias oportunidades que lo han querido comprar. Hasta ahora, aparentemente ha demostrado que sigue leal. a las fuerzas de Nicolás en Venezuela. Pero, ¿seguirá siendo tan leal una vez que Estados Unidos le haya colocado precio a la información por su captura? Porque, amigos, como ya vemos, mucha gente pudiera estar cambiando de opinión en estos momentos tras los intentos que sigue realizando el gobierno de Donald Trump para acabar finalmente con la tiranía en Venezuela. Recientemente, la petrolera estatal rusa Rosneft anunció su salida de Venezuela. Y aunque no dio detalles sobre las razones por las cuales tomaron esta decisión, son aparentemente muy obvias y definitivamente tiene que ver con evitar las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. Recordemos que a principios de este año, Washington anunció sanciones a la rama comercial de Rosneft, con sede en Suiza, como parte de sus intentos de cortar todos los flujos de ingresos al gobierno de Nicolás Maduro. Los Estados Unidos también han señalado que están listos para apretar aún más la soga alrededor de la tiranía de la dictadura de Nicolás. Pero Rusia no se retiró por completo. De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Rusia entregó todos sus activos a una nueva empresa, una nueva compañía que creó totalmente de capital estatal, capital ruso, propiedad del Estado. La agencia internacional de noticias también citó una fuente anónima, según la cual Moscú había reducido su participación mayoritaria en Rosneft después de que accediera a comprar los activos venezolanos. El capital de esta nueva compañía se fijó en unos 4.000 millones de dólares, según los datos oficiales que el diario ruso Bedemosti calificó como masivos. Según este diario, Moscú pagó por los activos de Venezuela en acciones de Rosneft, de donde vino la reducción del interés del Estado de la empresa. El valor del trato fue del 9.6% en Rosneft. Y ha sido además fundamental como intermediario para garantizar la negociación del petróleo venezolano en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, ahora parece que ya comienza a abandonar a Nicolás. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que los rusos finalmente saldrán de Venezuela? ¿Será que finalmente Estados Unidos logró avanzar en esta negociación para que el Kremlin abandone definitivamente a Nicolás? Y ahora vamos con la siguiente información y es la pregunta que muchos nos estamos haciendo en estos momentos. ¿Qué le espera a Nicolás con las declaraciones que van a dar, entre otros, que son Carvajal y Alcalá? Pero veamos los detalles de esta noticia a continuación. Sabemos que estos dos militares, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal, se entregan. Ya están en manos de las autoridades estadounidenses. Y es muy importante, estos dos señores conocen el monstruo por dentro. Saben lo que ocurre en Venezuela porque estuvieron, fueron muy cercanos, tanto al expresidente Hugo Chávez como a Nicolás Maduro Moros. Ambos estuvieron en las esferas del poder, al frente de importantes instituciones del Estado venezolano. Y además ya han revelado parte de lo que saben. Tanto Alcalá como Carvajal estuvieron incluidos en la lista que estableció Estados Unidos, en los que ofrecieron 10 millones de dólares por información sobre su captura. Sin embargo, ambos se entregaron. Y ya todos estamos esperando saber qué van a revelar estos dos hombres de confianza de Nicolás sobre sus actuaciones en Venezuela. Ya Cliver Alcalá en alguna oportunidad ha declarado sobre cómo el régimen chavista utilizó el control cambiario o el poder electoral a su favor, sobre las mafias de importación que se crearon y perjudicaron la producción local de alimentos, sobre la complicidad de las Fuerzas Armadas en dichas actividades, también sobre el desmantelamiento de la FAN, sobre el malestar que existe en muchas de las filas castrenses, sobre la ilegitimidad de algunas instituciones, sobre el fracaso de algunos ministros y sobre lo que han debido hacer otros y que no hicieron. En alguna oportunidad ya Alcalá ha declarado que el gobierno no solo vinculó a los militares en el narcotráfico, sino también a sus propios familiares. Y pese a que todo esto pudiera salir a la luz pública tras las declaraciones de Alcalá, quien tal vez les dé más miedo sea Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, quien también tiene muchísima información sobre lo que ha realizado el régimen. Recordemos que Hugo Carvajal fue el jefe de contrainteligencia militar de Chávez y de Maduro por algunos meses, aunque luego se distanció de él. Ya Carvajal había ofrecido a agentes de la DEA que les daría información sobre los nexos de fichas de Maduro, como el vicepresidente del área económica, Tarek El Aysami, con una organización militante libanesa, y sobre la ubicación de bienes en el exterior del círculo más cercano de Maduro. Pero además, Carvajal pudiera ofrecer detalles de una estructura segura es muy poderosa en Venezuela y en la que harían parte tanto Maduro como el número 2 del régimen Diosdado Cabello. caerían, señores, personas vinculadas con diferentes estamentos del gobierno en Venezuela, tanto gobernadores, ministros, como integrantes del alto mando militar y personas muy cercanas a Nicolás, algunos de sus testaferros y algunos de sus familiares. Incluso, señores, se ha hablado de la posibilidad de que estas declaraciones pudieran vincular a miembros de gobiernos de otros países como del gobierno español. Así que muchas personas en estos momentos pudieran estar temiendo lo que van a soltar, lo que van a cantar, tanto Alcalá como Hugo Carvajal. Amanecerá y veremos. Entre otras informaciones, también tenemos que Venezuela ha denunciado agresión en sus costas marítimas. Desde el Ministerio de la Defensa se publicó un comunicado en el que se rechaza lo que se considera una agresión que sufrió un guardacostas venezolano a 7 millas de la isla La Torre. El documento informa que el hecho ocurrió cuando el buque de patrullaje llamado Nayhuatá recibió un impacto del buque de pasajeros que recibe el nombre Resolut con bandera de Portugal. El choque, de acuerdo con el Ministerio de Defensa venezolano, se dio en medio de un procedimiento de control de tráfico marítimo, ocasionando daños de gran magnitud. Como consecuencia de este impacto, lamentablemente, el guardacostas fue afectado con el hundimiento de la flota. Las labores de rescate fueron realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De acuerdo con el general Padrino López, ministro de Defensa chavista, se trata de un acto que ha calificado como alevoso perpetrado contra un buque de guardacostas venezolano. Y además ha dicho que no se ha recibido respuesta alguna de las autoridades encurazado. Hay mucha gente especulando qué pudo haber pasado con este buque si se trataba inicialmente de alguna labor de vigilancia en las costas venezolanas. Sin embargo, toda esta información ya ha sido descartada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen pudiera estar ocurriendo? ¿Tal vez, de alguna manera, Estados Unidos comenzaría a hacer efectivo el bloqueo naval que se había planteado hace unos meses? Sin embargo, parece que desde Caracas ya esta tesis ha sido desechada. Pues el mismo Nicolás ha dicho que se trata de un acto de piratería. Lo ha calificado como un acto internacional. Ordenando como un acto internacional y ha ordenado un reforzamiento inmediato de los protocolos de las fuerzas navales en espacios venezolanos. Asimismo, desde la Cancillería chavista, se le ha exigido a la jurisdicción de Países Bajos iniciar una investigación con respecto a este incidente considerado como una violación al derecho marítimo internacional. Donald Trump y Vladimir Putin siguen conversando sobre la salida democrática en Venezuela. Recientemente, ambos mandatarios conversaron vía telefónica sobre diversos temas, pero no dejaron de lado un tema fundamental en las actuales circunstancias, que es la salida, el fin de la tiranía en Venezuela. Estados Unidos, como todos sabemos, ha encabezado los esfuerzos por lograr la salida democrática en el país y recientemente estableció un monto, nada más y nada menos que 15 millones de dólares por información, que lleve a la captura de Nicolás Maduro y de parte de sus hombres de confianza. También, como todos sabemos, ha lanzado un plan, una oferta para lograr una transición, un marco de gobernabilidad en Venezuela para lograr una salida pacífica sin Guaidó y sin Maduro y el PSU. En información oficial, la Casa Blanca informó que ambos presidentes conversaron vía telefónica y hablaron sobre Venezuela. Pero, ¿qué conversaron estos presidentes? Uno de ellos, quien ha estado a la cabeza, tratando de sacar a Nicolás del poder y el otro apoyándolo en todos sus intentos, incluso logrando el financiamiento al régimen. ¿Qué conversaron estos dos líderes? De acuerdo con la Casa Blanca, durante esta conversación telefónica, Trump le reiteró a Putin que la situación en Venezuela es insostenible y que todos tenemos interés en ver una transición democrática que ponga fin a la crisis actual. Los líderes conversaron sobre diferentes temas, no solamente Venezuela, entre ellos los precios del petróleo. Recordemos que Trump había señalado que no se iba a meter en estas negociaciones con Rusia sobre los precios del petróleo, sin embargo, el líder conversó con Putin al respecto. Ambos, además, estuvieron de acuerdo en la necesidad de que exista estabilidad en los mercados petroleros, sobre todo en la situación actual que ya todos conocemos. Y parte de esa estabilidad tiene que ver con el mercado petrolero, tiene que ver directamente con Venezuela, así que siguen los líderes mundiales, los principales líderes del mundo, Rusia y Estados Unidos, conversando sobre qué hacer con Venezuela y cómo lograr una estabilidad en la región. Pero pasemos a una nueva información y es que Colombia, el presidente Iván Duque, apoyaría a Estados Unidos en este plan que ha presentado para lograr una salida democrática en Venezuela, un gobierno de transición que permita nuevos aires en territorio venezolano. El presidente Iván Duque señaló a los medios de comunicación en Colombia que cualquier solución para la situación en Venezuela debe tener un gobierno de transición con una representación amplia, pero que parta de la base del fin de la dictadura y del fin de la usurpación. El mandatario colombiano recordó que su país ha defendido cuatro puntos claves fundamentales para lograr una solución en Venezuela. Estas cuatro premisas serían las siguientes. Uno, el cese de la usurpación. Dos, un gobierno de transición con representación amplia. Tres, convocatoria a elecciones libres. Y cuatro, la reactivación económica. De acuerdo con las declaraciones del presidente Iván Duque, él ve esta transición como una consecuencia natural obvia y, si se quiere, secuencial de lo que se venía elaborando desde tiempo atrás y, además, cree que esos cuatro objetivos principales se deben lograr en Venezuela cuanto antes para que el país salga de la crisis actual. Recordemos, amigos, que Colombia ha sido uno de los países más afectados por la crisis migratoria en Venezuela. La diáspora definitivamente ha venido complicando la situación en Colombia, un país afectado por muchos problemas económicos, sociales y que ahora también tiene que lidiar con más de dos millones, casi tres millones de venezolanos que están en territorio colombiano. Asimismo, también recordemos que Colombia ha sido uno de los principales aliados del presidente interino Juan Guaidó en sus esfuerzos por lograr una salida pacífica y democrática en Venezuela. También ha tenido muchísimas conversaciones con el mandatario estadounidense Donald Trump y se ha aliado con países latinoamericanos para conversar, para articular esfuerzos que permitan la salida de Maduro. A Nicolás no se le reconoce en estos momentos como presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, ya Iván Duque ha reconocido como presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y ha liderado los esfuerzos en América Latina por salir de Nicolás. Así que en este contexto, esta declaración de Iván Duque simplemente es coherencia con lo que hasta los momentos ha venido realizándose. Sabemos que en territorio colombiano se realizan ejercicios militares estadounidenses, sabemos que hay marines en la frontera de Venezuela con Colombia y también sabemos que es una de las áreas más afectadas en toda Colombia, precisamente estos 2.200 kilómetros de frontera que comparte con Venezuela y en la que abundan los problemas de todo tipo. Así que es Colombia uno de los más interesados en que la crisis definitivamente se resuelva. Amigos, estamos haciendo un esfuerzo por traerles la información del día en medio de esta situación que todos estamos enfrentando y recuerden que para estar permanentemente recibiendo nuestros videos, preferiblemente pueden activar la campanita de notificaciones. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos los comentarios que permanentemente nos están dejando en los videos, les agradecemos muchísimo también toda la información que nos envían a través del WhatsApp y que permite alimentar estas noticias a diario. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir.